Autista, María Luisa Guadalajara La autista, Cintia Martín, se prepara y a unir a estudiantes de la Guardiola y ahora en el curso de Fabiola Moscó ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no Voy a cambiar el lente Vamos Vamos ¡Bien! ¡Chichy! ¡Lele! María Luisa y Emo ¡Aquí! 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 ¡Aqu Un gran aplauso, nos venimos, Chile. Chile, donde es la Chile? 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 ¡Aca! 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 ¡Vamos! Lastimosamente, hemos sido eliminados. Vamos, un gran aplauso a María Luisa. A pista, María Luisa Hualdo, en prepista, Camila Rojas, en rampa, Samina Bu y Katia Silva. A pista, María Luisa Hualdo, en prepista, Camila Rojas, en repista, Camila Rojas, en repista, Camila Rojas, en repista. Camila Rojas, en repista, Camila Rojas, en repista. Camila Rojas, en repista, 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 Camila Rojas, en rep la ha sido eliminada por tomar un obstáculo de manera distinta al recorrido establecido. Durante esta prueba, ustedes encontrarán en pista los obstáculos con zonas de contacto, van a fin, rampa y pasarela que conforman los recorridos de allí. Cada una de las pruebas de allí está conformada con una pista de jumping y una pista de allí. El obstáculo por donde vemos a Edmo, el escalo, debe ingresar por el costado derecho, salir por la última ventana en el costado izquierdo. ¡En serio! ¡No! ¡Gracias!